No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es domingo 7 de enero de 2024. La iglesia celebra la solemnidad de la Epifanía del Señor. El Evangelio que vamos a compartir con ustedes se toma de San Mateo, capítulo 2, del 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempo del rey Herodes. Entonces, unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes, a los escribas del pueblo, y les preguntó, ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor de entre las ciudades ilustre de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces, Herodes llamó en secreto a los magos, para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndole, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo a la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo su cofre, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mierda. Advertido durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Epifanía es una palabra que porviene del griego y significa manifestación. Se refiere a que el único Dios verdadero se manifestó a personas que representaban a los pueblos de distintos al de Israel. Los magos de Oriente, lo cual es una muestra de la voluntad de Dios de que todos los hombres se salven, y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Tomado del 1 Timoteo 2.4.5 Los magos buscaron afanosamente al rey de los judíos, que acaba de nacer, y al rey Herodes le dijeron claramente el motivo de esto, porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. ¿Cómo supieron que Dios nacería en esa tierra? No lo sabemos, pero es seguro que iban preparados, porque luego de adorarlo le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. En un llamado de amor y conversión, corazón doloroso de nuestra madre, un 6 de enero, pero el 20, repito otra vez, en un llamado de amor y conversión del corazón doloroso de Inmaculado, en enero del 2020, se nos dice, Querido hijo, el Espíritu de Jesús está sobre ti, y todo lo que nuestros sagrados corazones unidos revelan a través de los últimos llamados de amor y conversión, son palabras ungidas. Jesús ha derramado sobre ti un bálsamo de mirra, que significa tu victimación. Te ha rociado con aroma de incienso, que significa tu oración. Y ha encarnado el tesoro de Dios en tu corazón, nuestro sagrado corazón. El mundo debe comprender que nuestros santísimos corazones son las dos palmeras, los dos olivos, los dos testigos que ya están predicando y reuniendo al ejército blanco de los apóstoles de estos últimos tiempos. Mi apostolado, mi resto, escuchen las palabras de su madre. Oren las devociones de este apostolado. Oren el Ave María de los últimos tiempos. Con él detendrán las guerras y los sufrimientos a los que el mundo está expuesto. Niño, San José te ha dado su báculo, símbolo de amor, autoridad, sin miedo a nada y a nadie. Da testimonio del amor de Dios. Con mi doloroso y maculado corazón, bendigo al mundo entero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Que sigan pasando un feliz domingo. Y del Espíritu Santo.